¡WAMPUNCHMAN! Este episodio nos ayuda a retratar una vez más la oscuridad y corrupción que existe dentro de la asociación de héroes Un aspecto que se ha venido trabajando desde ya varios capítulos Y sin duda alguna en este episodio se refleja mucho más Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo 187 está titulado Mariposa y espalda Haciendo referencia directamente a un héroe que conoceremos en este episodio Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo de primera instancia Tenemos una portada bastante extraña para lo que Murata nos tiene acostumbrados Ya que en esta ocasión tenemos una bicicleta Claramente haciendo referencia al mismísimo ciclista sin licencia Dejándonos la frase de La rutina de la que hablabas es la manera en la que quieres vivir Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio Se nos muestra a un héroe que tiene alas de mariposa Dejándonos una frase muy intensa la cual dice En la vida el fracaso empieza cuando admiras a alguien a quien no te pareces De esta manera dirigiéndonos con este héroe Él menciona que más o menos así va la frase Preguntándose qué es lo que está haciendo y luciendo algo preocupado y triste Mientras que observamos como dicen Héroe papillón 800, estás listo A lo que el héroe confirma que sí Se nos muestra que Makoi es quien está hablando con el héroe Diciendo La verdad es que yo también he apostado un poco por ti Así que esfuérzate A lo que el héroe responde Cállate ¿Quieres que pierda propósito verdad? Empecemos de una vez Respondiendo Makoi En ese caso es hora de ejecutar la justicia Observando como presiona un botón Y a la vez se abre un camión Del cual sale un pequeño monstruo chihuahua A lo que Makoi dice Que tienen que transmitirlo a la sala de reuniones Donde observamos como una cámara graba directamente al monstruo Mientras un presentador comienza a hablar Diciendo Reúnanse damas y caballeros Un dron con cámara de la asociación Ha avistado un monstruo en Ciudad M A partir de ahora A varios héroes se les ha dado la orden de ponerse en marcha Y se encuentran llegando Se estima que el nivel de amenaza es demonio Al monstruo que hace poco llamamos Gashiwawa ¿Habrá algún héroe que pueda contenerlo? De esta manera observamos que en esta conferencia Parece haber mucha gente adinerada Y uno de ellos pregunta ¿Quién atenderá? Todos los héroes a la mano son magníficos Observando que al parecer finalmente un héroe llega al campo de batalla Mientras este comienza a hablar diciendo Pueden escucharme Aquí papillón 800 No hay manera que un héroe clase C como yo Pueda tratar con un enemigo atrapado Pido refuerzos inmediatamente Observando como al parecer simplemente está leyendo un guión A lo que de igual manera Makoi responde A los alrededores no hay ningún héroe desplegado Tienes que aguantar de alguna manera De esta forma observamos a la gente adinerada Los cuales comienzan a reaccionar a la situación Diciendo Así que solo un héroe clase C Esto es un juego donde se vence al monstruo ¿Verdad? Siempre está arreglado Aunque si apuestas por el monstruo es otra historia De esta manera finalmente se nos revela todo lo que está ocurriendo en este momento Llamado apuestas de héroes Diciéndonos que en la asociación había una manera oculta de conseguir ingresos Y además a veces para que todos los grandes patrocinadores ganaran Se planeaban meticulosamente algunos trucos De esta forma regresando al campo de batalla Observamos que Papillon 800 Se percata de que el monstruo al que va a enfrentar Claramente no es un nivel demonio Preguntándose si realmente el monstruo tiene que verse así Además de decir que a pesar de que esa amenaza es nivel lobo Él tampoco es la persona que debería Observando como realmente Gashiwawa se ve bastante débil Ya que camina temblando Pero bueno la razón del comentario de Papillon Es que al parecer a pesar de que él está clasificado como héroe clase C rango 333 Su verdadero rango pertenece a la clase B Y es el número 4 Además de que su verdadero nombre es héroe Maloy Yankee De esta manera se nos explica que esta es la forma en que se arreglan las apuestas Debido a que disfrazan a un héroe de más débil Mientras que derrota a una amenaza que está disfrazada de una amenaza más fuerte Por lo que gracias a esta combinación la victoria está asegurada en este caso para el héroe De esta manera con extrema facilidad Papillon se lanza al ataque Diciendo que no le gusta abusar de los débiles Pero de cualquier manera lo va a destrozar Así que piensa que el monstruo también debe contraatacar De esta forma observamos que McCoy obviamente está enterado de todo esto Comenzando a pensar que Papillon tiene que fingir que la pelea sea difícil Obviamente para que no se note que está arreglado De esta forma vemos que también uno de los patrocinadores de la asociación Parece que tiene conocimiento de todo esto Diciendo lo estaré apoyando héroe Sorprendentemente en ese momento Vemos que después de que el Gachihuahuas se ve amenazado por el héroe Lanza un tremendo puñetazo Mostrando un extraño cambio en su apariencia Ya que grita un enemigo Y observamos como la fuerza del monstruo parece haberse incrementado de golpe Ya que el héroe luce completamente destrozado Obviamente a pesar de que parece que esto es real Observamos que tanto McCoy como el patrocinador están bastante sonrientes Sabiendo que todo esto supuestamente es parte del show Aunque realmente no lo es Ya que el héroe realmente se ha recibido daño Debido a que Gachihuahua sufrió un incremento de poder que no se esperaban Diciendo que este monstruo es realmente fuerte De esta manera Papillon 800 se pregunta que es lo que pasa Se suponía que el monstruo era de nivel lobo Y observamos como al parecer después del golpe El héroe parece desmayarse Teniendo un flashback de su pasado De esta manera observamos como al parecer está teniendo un encuentro con McCoy Diciendo Ustedes hacen apuestas con los héroes Que es lo que pretenden Además quieren que sea parte de sus apuestas arregladas A lo que McCoy responde Bueno hay muchas cosas que me gustaría decirte Pero quiero que aceptes Este es un trabajo que solo puedo encargar en alguien que mantenga la boca cerrada Y en quien pueda confiar Eso es porque tengo esperanza en ti También habrá una recompensa para motivarte Obviamente el héroe bastante indignado por la propuesta dice Me niego No trates a los héroes como idiotas Lamentablemente en ese momento McCoy comienza a reír diciendo Como esperaba no haces la vista a un lado Y eres muy serio Clase B Héroe malo y yankee En tu lugar de origen eras un famoso chico malo Influenciado por Moomen Rider Aspiraste a ser un héroe En otras palabras Alguien serio y devoto Tu madre está hospitalizada en el hospital de héroes Debe de estar muy orgullosa Su operación se acerca ¿verdad? Últimamente los pacientes y las escenas del crimen incrementan Parece algo muy problemático Lo mejor es que no pierda su tratamiento médico Pero De esta manera el héroe se percata que McCoy está tratando de amenazarlo Por lo que se pone bastante serio McCoy continúa diciendo Es solo que eres un héroe Para que tu madre en el hospital de héroes Tenga un mejor tratamiento O me equivoco Parándose a un lado del héroe y diciendo Pensaste usar nuestra ayuda Sin llevar a cabo tus responsabilidades Apoyar las actividades de héroes Necesita una gran cantidad de dinero ¿entiendes? Con esto también ayudas a las personas Mostrándonos en este momento Como es que este héroe llegó a las apuestas clandestinas de la asociación Sin duda alguna esta es una historia de origen brutal Pero bueno esto no se detiene aquí Ya que posteriormente observamos como el héroe se preocupa Diciendo que estuvo muy cerca Ya que se desmayó por un momento Rápidamente hablando al cuartel Y diciendo Aquí papillón 800 El monstruo es demasiado poderoso ¿Qué está pasando? De esta manera McCoy sin comprender la situación Responde Es porque es un nivel de amenaza demonio Evítalo con toda tu fuerza En este punto vemos a unos hombres ricos molestos Porque el héroe se ha levantado Mientras que McCoy bastante confiado Dice que parece que el chico sabe actuar Además de mencionar que tal vez le pida Participar en esto una vez más De esta manera regresando con la situación Observamos como Gachihuahua Continúa golpeando una y otra vez al pobre héroe Diciendo como loco Miraste hacia aquí Me reconociste Eres un enemigo ¿verdad? Básicamente demostrando el comportamiento habitual de un chihuahua Pero bueno en este momento Se nos presenta finalmente a la amenaza Diciendo que es de nivel demonio Además de que como ya dijimos Este monstruo se llama Gachihuahua Diciéndonos que fue transformado en monstruo Debido a su extremada miniatura Y su distorsionado salvajismo Debido a que era un perro de casa Y al salir al exterior A causa del miedo y la ansiedad Evolucionó brutalmente De esta manera Mientras el monstruo sigue apaleando al héroe Observamos como algunos miembros de la asociación Dicen que esta pelea parece demasiado realista Además de que uno se pregunta Si realmente es un nivel de amenaza al lobo De esta forma se nos dice Que dentro de las instalaciones Le hicieron varias veces test de fuerza Preguntándose en este momento Si es que se equivocaron en algo Y obviamente como se nos explicó Al parecer su fuerza se maximizó Una vez que Gachihuahua fue liberado Ya que la tensión en su cuerpo aumentaba Y su fuerza física también Pero bueno en este momento Regresando con el héroe Este dice que no importa su fuerza Ya que da igual que sea fuerte o débil Tiene que ganarle Ya que si falla Va a ser despedido Y si es que eso falla No va a poder ayudar a su madre Observando al héroe Completamente destrozado Pero con una increíble determinación Diciendo Tengo que levantarme Al igual que aquella persona Observando en este momento Un increíble flashback De uno de mis momentos favoritos De toda la historia De One Punch Man Que es el ciclista sin licencia Enfrentando al rey del mar profundo Un momentazo sin lugar a dudas Pero bueno en este momento Se nos muestra algo impresionante Ya que el héroe que estamos viendo actualmente Parece ser que formaba parte del público Que estaba apoyando Al ciclista sin licencia En aquella batalla A pesar de que este no tuviera ninguna esperanza El ciclista siguió luchando hasta el final Es por eso que este héroe Está intentando replicar Esa misma hazaña Levantándose una vez más A pesar de que todo parecía imposible Mientras dice Espera maldito perro Si en verdad eres fuerte No puedo dejar que escapes De esta manera Al verse amenazado Una vez más Gashihuahua Dice que a pesar de ser tan lindo Y de querer vivir en paz ¿Por qué no dejan de observarlo? Enfureciéndose Y lanzándose al ataque Contra el héroe Una vez más Llenándolo de golpes Y diciendo Tú en verdad Eres mi enemigo Mataré a todos mis enemigos Hasta estar en paz Y en este momento Si compadezco un poco a Gashihuahua Ya que como lo menciona Al parecer Lo único que quería Era estar tranquilo y en paz Y básicamente lo sacaron de su hogar Y por eso se volvió loco Pero bueno Regresando con el héroe Al cual están apaleando Una y otra vez Este comienza a decir Estoy seguro De haberlo hecho correctamente Entonces ¿Por qué tengo que apoyar esto? Solo estoy ensuciando El alma de los héroes Que apuestan sus vidas A pesar de que estaba seguro De que aspiraba A esa espalda Me he equivocado bastante Mostrándonos Un increíble paralelismo Entre el ciclista Y Papillon 800 Ya que mientras el ciclista Se esforzaba por salvar personas Y era apoyado Por todos estos civiles El caso de Papillon Era completamente diferente Debido a que Quienes le gritaban a él Eran aquellos ricos apostadores De esta manera Observamos como Papillon completamente herido Comienza a hablar Diciendo Cuartel Yo no podré ganar Por eso Díganle a mi madre Que yo dejé de ser héroe Y estoy trabajando Seriamente En una ciudad lejana Pueden decírselo Observando como El héroe está completamente herido Mientras que Makoi se sorprende Bastante por esta llamada Diciendo entendido Preguntándose Si realmente Es que quiere actuar tanto Obviamente Sin tener idea De lo que realmente Está ocurriendo Ya que Papillon Está a punto de morir A pesar de esto Continuamos viendo Un épico combate Entre Gashiwawa Y Papillon La verdad es que Una vez más La voluntad del ciclista Sin licencia Se transfirió A un nuevo héroe La verdad es que Esta situación Simplemente me encantó Pero bueno En medio de la pelea De repente Y como siempre Aparece el mismísimo Saitama Destrozando al monstruo De un solo golpe Y preguntándose A quien se le escapó Dejando al héroe Completamente sorprendido Por lo que acaba de ocurrir De esta manera Incluso Makoi Y los patrocinadores Quedan completamente Impresionados Por lo que pasó Mientras que Saitama Dice Si que era feo Preguntándole al héroe Si es que está bien Para posteriormente Pasar a desmayarse Diciendo que se ha salvado Además de también Tener un pequeño flashback De que básicamente Se le repitió La misma historia Que con el ciclista Debido a que en esa pelea De igual forma Saitama llegó a destruir A la amenaza De un solo golpe Diciendo entre sueños Que está seguro De que es esa persona De esta manera De esta manera De esta manera observamos Como le dicen a Saitama Que bueno que pudieron resolverlo A lo que este Responde afirmativamente Mientras tanto El patrocinador Comienza a reclamarle A Makoi Diciendo Que significa esto Otro héroe Lo terminó derrotando Que pasará Con el dinero Que aposté Esto es un problema De confianza A lo que Makoi Se disculpa Por la situación Diciendo que enseguida Van a comenzar Otro juego Mientras se molesta Con Saitama Diciendo que no tiene Que meterse Donde no debe De esta forma Observamos como Makoi Rápidamente asiste Para visitar a Saitama Diciendo Ustedes actúan Demasiado arbitrariamente Deben ser más respetuosos Mientras que Saitama Muy confundido Responde Derrotamos al monstruo Porque está enojado A lo que ya nos explica Que este Era un nivel demonio Por lo que debería Hacer un logro Para Saitama Ante esta situación Makoi responde Que Papillon 800 Se esforzó mucho Para debilitar al monstruo Debido a eso Casi todo el logro Es para él Mientras que menciona Que realmente el monstruo Era de nivel lobo Aunque todos sabemos Que no era así A pesar de esto Saitama no le interesa mucho Ya que dice Que los logros Le dan igual De esta manera Vemos una interesante Aparición Ya que el niño emperador Comenta Los hicieron enojar Por meterse En sus apuestas arregladas Makoi Obviamente esto Sorprende mucho a todos Mientras que Makoi Comienza a temblar de miedo Diciendo Apuestas arregladas ¿A qué viene eso? Tengo que atender Algunos negocios pendientes Así que con permiso Huyendo rápidamente Del lugar De esta manera Finalmente El niño emperador Les presenta la situación Hablando sobre las apuestas De héroes Explicando que ese Es un sitio ilegal Donde está subido El número de posibilidades De esta manera Yenos comprende Que al parecer Esto tiene que ver En que de vez en cuando Niveles antinaturales De amenazas Y héroes Aparecen Para controlar Este número de posibilidades Y que las cosas Vayan como quiere En la asociación De esta manera A Saitama Al percatarse Cuál es su posición En las apuestas Y que al parecer La posibilidad De que él Logre un triunfo Es prácticamente nada Dice que lo están tratando Como si fuera Absurdamente Una basura Cosa que parece Molestar muchísimo A Saitama De esta manera El niño emperador Continúa diciendo La oscuridad De la asociación Tiene raíces Aún más profundas Así que debo Continuar con mi investigación Preguntando Yenos Por qué es que Le dice todo esto Pero el niño emperador Se disculpa Por pensar mal De él anteriormente De esta manera Ahora observamos Un escenario Completamente espectacular Ya que el ciclista Sin licencia Lleva a Papillon El cual estaba herido Dejando a este héroe Completamente sorprendido Ya que básicamente Está siendo llevado Por su mismísimo héroe Mientras que el ciclista Le dice Te despertaste El hospital Ya está cerca Vi la transmisión Eres muy fuerte A lo que en ese momento Papillon piensa Te equivocas El nivel del monstruo Y de mi rango Todo era mentira Pero sin necesidad De escuchar Esta respuesta El ciclista Sin licencia Dice Da igual el nivel No retroceder Para nada En contra de un rival Más fuerte que tú Es admirable Ante estas palabras Observamos que Papillon simplemente Comienza a llorar De la alegría Mientras Acepta las palabras Del ciclista La verdad Es que sin duda alguna Esta historia Me ha encantado Ya que nos demuestra Como el ciclista Ha inspirado A otros héroes Y eso es sencillamente Épico De esta manera Regresando con Saitama Observamos que Su posición De las apuestas Lo ha dejado muy molesto Al grado de que Ni siquiera puede dormir Mientras que Al hablarlo con Genos Este le dice Que podría apostar Por el mismo Para derrotar A un monstruo Mientras que Saitama responde Que estaba pensando En cómo hacer Que esos estúpidos Dejen las apuestas A lo que Genos responde Que si apuesta Por él Podría ganar Grandes cantidades De dinero Obviamente Porque la posibilidad De que Saitama Derrote a un monstruo Es demasiado baja Así que Gracias a ese movimiento Podría acabar Con las apuestas De esta manera Saitama Acepta el plan De Genos Observando que Apareció un monstruo Y saliendo junto A Genos A máxima velocidad Para detenerlo Lamentablemente Mientras Saitama Se dirige al lugar Intentando acabar Con el monstruo Observamos que Aparece un ladrón En un auto de carreras Robándole un bolso A una chica De esta manera Saitama Se ve obligado A decidir Si detener al monstruo O detener al ladrón En este momento Observamos que Saitama decide Detener al ladrón Mientras que La chica le agradece Diciendo que Adentro había Sus padres Además de que Lamentablemente Genos dice Que Tatsumaki Fue quien derrotó Al monstruo Y Saitama Con lágrimas En los ojos Acepta la felicitación De la chica Aunque sabemos Que realmente Él quería acabar Con el monstruo De esta forma Observamos que La gente que estaba Alrededor Comienza a ver Las lágrimas De Saitama Diciendo que Es muy buena persona Ya que está llorando De la emoción La verdad es que En este punto No sé por qué No le dijo a Genos Que él atrapara Al ladrón Mientras que Saitama Acababa con el monstruo Yo creo que Pudieron dividir la tarea Pero bueno Creo que Saitama No lo pensó De cualquier manera Debido a este fallo Saitama está muy deprimido Preguntándose Si realmente Su objetivo Se volvió el dinero Explicando que Esto puede ser Muy peligroso E incluso Podría llegar A corromperlo Mencionando Que las apuestas Dan miedo De esta manera Observamos Como a la chica A la que salvó Le ofrece Un anillo de diamante Diciendo que Le iba a regalar El 10% De este A pesar de la propuesta Y dejar impactado A Saitama A final de cuentas Dice que Dudó completamente Pero a final de cuentas Dijo que no Ya que su objetivo No es el dinero Y finalmente Se fue Sin duda alguna Es muy difícil Ser un verdadero héroe Pero Saitama Lo ha logrado Una vez más Y bueno Como dije El capítulo Me ha encantado Sobre todo Porque es Completamente original Y aporta Una vez más Muchísimo A la historia De primera instancia Se refuerza El hecho De la oscuridad De la asociación De héroes Un tema Que es de gran importancia En este arco Además de que También vemos Algo que será Importante a futuro Es decir Como el ciclista Sin licencia Inspira a los demás Siendo un héroe Bastante importante Para la asociación De héroes A pesar de que No tiene la fuerza Si tiene esa voluntad Para seguir adelante E inspirar a los demás Algo que sencillamente Es tremendo Y por último El hecho de que Saitama Se vea tentado Por el dinero Se me hizo Algo muy interesante Pero a pesar de todo Saitama Siempre se mantiene Firme a sus ideales Algo que es Espectacular Y bueno Ahora si De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están Apoyando Y muchas gracias A Orlando De Loco Steve Alcojo Gamers Junito Furcal Roberto Carlos Caballad 24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós